Doy gracias a Dios por haberme permitido el día de hoy inscribirme como su próxima alcaldesa. Estoy proponiendo para toda la comunidad y para ustedes mujeres que vamos a recuperar la seguridad de nuestro municipio, que vamos a recuperar la autoridad y que vamos a hacer un equilibrio en las finanzas públicas de nuestro municipio, porque todos unidos podremos lograr el yopal que queremos, podemos el campo. Los invito este 26 de noviembre a que marquen por Narta Perilla, porque con Narta se puede. Gracias por ver el video.